mirar vamos a explicar cómo hacer un prensado de terminal cuando no tenéis una crimpadora y bueno sí que será necesario pues disponer de un tornillo de banco no sé qué es más fácil si el tornillo o la crimpadora pero bueno cada quien lo hace a su manera así que hay que seguir unos pasos bastante importantes si os fijáis este cable es de 25 milímetros cuadrados y tenemos el terminal de 25 milímetros cuadrado también entonces veréis que si el cable no está bien cortado no os entrará aquí vale diréis a pues uso un terminal de 30 no hay que cortar el cable bien entonces vamos a proceder a ello pelamos vale ya está entonces ahora le vamos a poner un poquito de pasta de pasta de soldar un decapante no lo importante con los terminales es que cuando quede pensado no que no quede aire en su interior vale entonces ya tenemos esto lo metemos aquí con cuidadito que no se nos quede ningún filamento fuera vale vale bueno pues ya lo tenemos entonces ahora ya es cuestión de prensar y luego por aquí por este agujerito le iremos metiendo estaño con el soplete ahora es cuestión de ponerlo y prensar que nos quede bien apretado vale tú tienes el tornillo de banco que le has y yo le he quitado la pieza de arriba de manera que me haga como cizalla vale porque no tengo una 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 criptadora si tuviera una criptadora pues lo haría con la criptadora pero como no hay pues así entonces apretar bien bien fuerte vale vale veis ha quedado aquí ya bien prensado por aquí y por aquí de manera que esto ya no se sale no se sale y al usar el terminal de su medida si os fijáis no queda aire no queda huecos para aire para evitar las oxidaciones perfecto ahora queda meterle el estaño no exactamente ponerlo aquí otra vez lo aguantamos esto ya ahora únicamente es para que se nos aguante en la posición que toca y estañarlo vale pues ahora le ponemos aquí la zona del agujero un poquito de decapante y vamos con la con el estaño esto va a ir con estaño y soplete con el con el soldador no vais a hacer nada no vais a conseguir estañar todo esto vale si si luego aquí en un agujerito vamos a ver ¡Suscríbete! Un poquito de papel con agua para enfriarlo para poder meterle el termo retráctil bien. ¡Todo soplete! Yo también no hago algún soplete. Y listos. Y esto de por vida, ¿no? Bueno, para toda la vida, que digo yo. Tampoco vamos a durar mil años, o sea que, cap problema. Muy bien. Pues ya está. Bueno, pues ya veis que con un tornillo de banco, a falta de crimpadora, pues se puede hacer. Ahora falta conseguir el tornillo. ¡Gracias!